...de árboles en San Diego, California, atrapado en una palmera de 40 pies de alto. Los bomberos tuvieron que extender la escalera por encima de una casa para poder alcanzar al obrero al que le colocaron un arnés antes de bajarlo. De ahí se lo llevaron al hospital, pero esperan que se va a recuperar. Todo indica que él amarró la palmera indebidamente y por eso se quedó atascado. ¡Gracias!